Hola, hola, qué gusto saludarlos. Mi nombre es Karen Vega, para aquellos que no me conocen, y tengo el gusto de dirigir la International Coaching Group. Y en este momento me encuentro, acabo de llegar a San José, California. Les voy a mostrar. Aquí está el aeropuerto de San José, California, muy, muy cerca a San Francisco. Y, bueno, que entre otras me enteré por alguien que iba al lado mío en el avión, que San José es mucho más grande que San Francisco. Yo pensé que San José era mucho más pequeño, pero bueno, creo que ya me lo habían dicho, pero se me había olvidado. Y buenas noticias para mí, porque para los que hacen parte del ICG, sabían que estaba en Seattle, en Estados Unidos, había una tormenta de nieve, y me cancelaron el vuelo que tenía inicialmente, y afortunadamente, una cosa tras otra, y dejando que la vida fluyera y demás, lograron meterme en este vuelo. Y, bueno, por eso es que estoy acá esperando, porque las personas que me van a recoger, entre ellas, doña Gabriela Maldonada, otra cofacilitadora del ICG, ya viene en camino. Y, bueno, quería compartir con ustedes, mañana celebro mi cumpleaños número 41, y 11 de febrero del año 78, una buena cosecha parece ser. Y quería compartirles eso primero, pues porque todos los que me siguen y demás hacen parte de mi vida, y qué bueno compartir este espacio con ustedes también. Y algo que me, como lo mencionaba anteriormente, lo que me motivó mucho, es que una de las cosas que lo mueven, que le dan a uno significancia, propósito, y lo llenan a uno, le dan ese esplendor de ser humano, es ayudar, ayudar a otros. Y esa es una de nuestras misiones en el ICG, es una de mis misiones personales, ayudar a otros y especialmente ayudar a aquellos que más lo necesitan, a aquellos que más necesitan protección, entonces como las personas mayores, los niños, y en este caso los animales, incluyen mis causas, el medio ambiente, todo aquello que necesite mayor protección, y este año me encantó ver que Facebook tiene esa iniciativa de que uno puede configurar una causa que sea cercana a uno, y no encontré una de niños, pero encontré una que me gusta mucho de animales, que ayudan a proteger a los animales que, bueno, para no entrar en detalles, que entran en un trato injusto y que sufren bastante, entonces donando recursos a esta causa, ellos hacen el trabajo de proteger a aquellos que más lo necesitan, en este caso los animalitos, entonces, si te quieres unir a mi celebración de cumpleaños, el dinero va 100% dedicado a PETA, que es esta organización de protección, de los, protección y trato justo a los animales, a los animalitos, entonces, qué bueno que lo puedas hacer, aquí en mi perfil personal en Karen Vega, o aquí también compartí el link, entonces, pues qué bueno que te puedas unir a mi celebración de cumpleaños, y puedas donar desde un dólar hasta lo que quieras a esta causa, y eso me emociona porque la celebración de vida, qué mejor celebrar la vida ayudando a otros, qué mejor que estar siempre en propósito, haciendo la diferencia en la vida de otro ser, ser humano, ser vivo, de otro ser, y por eso quería invitarte a ello, 100% de los recursos van directamente a esta organización que es mundialmente conocida, y que hace un trabajo que la verdad yo no me siento capaz de hacer, que es ir ahí en terreno y corregir todas esas injusticias, y digo que no soy capaz de hacer porque es de las cosas que más, que me rompen el corazón, entonces, en la medida que puedo ayudo, pero esta gente tiene una organización muy bien montada para hacerlo, por eso me encantaría apoyarlos, y si te vuelves a mi celebración de vida, pues qué bueno que lo podamos hacer a través de esta gente, entonces ya, eso es todo, ese era mi tema, mañana mi cumple, ojalá pueda salir al aire, tengo un día bastante llenito, pero encantaría salir al aire, y gracias por estar acá, gracias por seguirme, y bueno, acuérdate de donar, aquí en la misma página encuentras el link para que desde un dólar se puede donar, y qué bueno que hagamos algo celebrando vida, bueno, hola doña Maggie, qué gusto saludarte, Silvia Cerda, gracias, feliz cumpleaños, muchas gracias, y también Jennifer Hernández, muchas gracias, los tomo anticipadamente ya dentro de pocas horas, bueno, un abrazo a todos, mil gracias por estar acá, y gracias por conectarnos, por conectarse, por saludar, por dejar una carita, por todo, y nos vemos muy, muy pronto, un abrazo, chao, gracias Maggie, un abrazo, chao.